La playa Sunny Isles es una de las más paradisíacas de toda la costa de Miami. Un lugar caracterizado por el color y la diversidad cultural, además del excelente clima cálido que prima casi todo el año. Y es precisamente esta ciudad la escogida cada vez más por algunos peruanos para invertir el dinero que han sacado de nuestro país, producto de la inestabilidad económica provocada por la coyuntura política y la pandemia. Es el deseo de tener los fondos, de tener sus ahorros en alguna inversión más estable, en un país más estable del que están. Aquí el dinero rinde más, hay un poco menos de impuestos y en realidad el gobierno, tanto en la manera bancaria como en la manera de política, es más estable aquí. Y es que un departamento en esta ciudad estadounidense puede tener un costo similar al de uno de distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina. Ocila entre 300 mil y 500 mil dólares y tiene una alta rentabilidad mensual y anual que retorna también en dólares. Supongamos un alquiler era de 1.500, ahora puede estar a 1.800, una cosa así. Ha subido su buen poco. Pero si uno vende la propiedad a los 3, 5 años, el retorno va a ser alto, digamos, un 7 a 10% por año, digamos, porque Miami es muy preciado, siempre ha subido bastante, los precios han subido bastante. Así que da un buen rendimiento a largo plazo. Además, Estados Unidos tiene regulaciones de compra asequibles para cualquier persona y con la seguridad del caso. Asimismo, lo comprobó Pedro Castillejo, un peruano que ante la inestabilidad económica y crisis sanitaria que atravesamos, decidió invertir en Miami hace unos meses. En la pandemia, pues era obvio que el Perú estaba pasando por una crisis y que la estructura del país no estaba aguantando, como algunos otros países, las dificultades que el COVID-19 estaba causando. Hice una compra de un departamento allá y pues el día de hoy lo tengo rentado y tengo un ingreso que ya no depende del trabajo y de todo el esfuerzo que desarrollo en Perú, sino que está afuera. Cuenta además la facilidad que tuvo para hacerlo. No necesitó viajar hasta Miami para ver crecer su dinero de manera segura. Allí hay, para hacer un símil con Perú, hay la figura de una especie de notaría que garantiza que las partes que están pactando la compra-venta son quienes dicen que son. La notaría es quien recibe el dinero, el precio a pagar y antes de entregarle el dinero al vendedor primero hace una investigación respecto de las deudas que pueda tener el inmueble y de los problemas que pueda tener el inmueble y si es que encuentra problemas, deduce del precio a pagar lo que le entrega al vendedor y con esto le entrega una garantía, un seguro al comprador de que tiene un inmueble que no le va a generar problemas y hay una empresa de seguros que en el peor de los casos resarciría del daño al comprador. Los países que más están optando por invertir en Estados Unidos son Venezuela y Argentina con 11%, Colombia con 10%, Brasil con 8%, Canadá y México con 6%, España, Perú y Francia con 4%, Chile, República Dominicana y Ecuador con 3%. Chile, República Dominicana y Ecuador con 4%